Estemos atentos con el casamiento de Nicole ¿Por qué? Hablábamos en un corte recién ¿Vos decís que se suspende? Yo digo que es complicado el tema O sea, lo quieren minimizar, es complicado el tema Digo, no digo que se suspende, digo que es complicado el tema Y no tiene, también, bueno... Porque nosotros estamos minimizando mucho Minimizando en el buen sentido Ellos no lo ven tan fríamente como lo estamos viendo nosotros Y la madre de Lucera tengo entendido que no le está gustando esto Y que no quiere que la nena no esté, que este escándalo, que no esté en la foto Que pregunten, que vaya los periodistas, pregunten Nicole pidió en su momento cuando empezó todo el tema de los diseñadores eligiendo y demás Para sus tres hijas Ella en todo momento a la gente cercana quiere a las tres, que estén las tres A mí lo que me dicen es que la más grande no se probó nada ¿Te podés casar así? Perdón ¿Cómo te casas? ¿Cómo te casas de esta manera, Flor? Yo creo que ella tiene fe que de acá a diciembre la va a convencer o que va a revincular Esto es interminable Acá no estamos quedando en algo que tiene que ver con el audio, si es prueba, si puede salir Acá hay algo que es muy fuerte Cuando vos vas a la justicia, y en un caso de menores Y la justicia te da la vista de lo que vos estás presentando Porque ella entiende que han pasado cosas, como dijo la abogada Insulto, agresiones, lo que sea Que ellos han tenido que intervenir Y no solamente intervenir, sino también llamar a su psicólogo A su personal, citar a los padres Es que ha habido elementos ya, no hace falta más elementos como para saber Y les hago una pregunta, ¿por qué Nicol abandonó entonces otros calones? Que yo conté Si no está la causa Si es mentira ¿Por qué? Ella puso Dijo por temas personales A ver, si hasta ahora el casamiento solamente es... Sí, porque estaba cansada también Por otro lado, bueno, a ver Los amigos de Nicol... Ella no quiere exponerse Sí, pero algo intuía que si va a saber o... ¿Por qué? Porque no puede hablar ¿Por qué no puede un mes a 100 de abril? Sí, claro Dime, Dano, que está diciendo Marcela Sabía que fue por la causa de la denuncia Claro que sabía, obviamente, y no quiere... A ver, primero, por un lado, no puede hablar Y por otro lado, obvio que no debe querer hablar ¿A quién le gustaría poner la cara para sacar sus miserias al aire? A ver, ella está mal Cubero está mal, ella está mal Los amigos de Nicol lo que me dijeron es que esto también A ver, es un bolonqui desde que ella contó que se iba a casar Ella está enojada porque desde el 2020 Cubero no le estaría pasando Lo pongo en potencial la parte que le corresponde Del juicio millonario por alimentos Después tiene una propiedad en común Que está alquilada y que él no le pasaría el 50% O sea, acá el conflicto claramente es de los adultos Y como una pirámide, lamentablemente, baja a los chicos Y obviamente cuando los pibes crecen Te frentean y no es lo mismo tener, no sé, un hijo de 5 años Que alguien de 15 que te puede contestar Y que las cosas pueden... O sea, la verdad, no quiero emitir opinión personal Pero me quiero quedar con la imagen de la gente que la quiere y la conoce Los dos son excelentes padres Nicol y Cubero Aunque se lleven malísimamente mal entre ellos A ver, a eso lo decía Mariana Gallego Que decía que casos como este hay cientos de miles Y que los problemas son entre los adultos Otra abogada que estuvo el otro día de familia acá También decía que deberían hacer terapia los padres Se trata de que en general se lo llama terapia coparental Para que se puedan poner de acuerdo Lo que pasa es que acá es imposible Imaginate intentar que Cubero y Nicol se sienten en una terapia Para ponerse de acuerdo en la vida ¿Pero cómo se vuelve de que tu abogada te diga que es una mamá muy agresiva? Hoy dijo, es muy agresiva y es narcisista Bueno, es una persona de Cubero Son palabras de Cubero, chicos No lo dice Sí, pero ¿quién la manda a hablar? No sé Pero que vos decís que la manda alguien Pero chicos, la abogada está hablando La autorizan a hablar No sé si la mandan La autorizó Pero nadie pone paño frío en esta historia No, eso sí Porque no escuchás hablar de amor No escuchás hablar de, bueno No sé Hay cosas que no se pueden comprender Y no vamos a llegar a ningún lado La verdad que es triste que nadie pueda pensar en esas criaturas en este momento